En su más reciente visita a San Gil, el actor John Camacho nos contó que tiene grandes intenciones de compartir sus conocimientos con los sanjileños. Dentro de mi labor de actor y director, oriundo de esta ciudad, un sanjileño más, he estado en otras ciudades aprendiendo para querer volver y compartir todo lo que sé desde este ámbito cinematográfico y teatral. Son varios los ámbitos en los que se ha desempeñado este joven y talentoso actor y existen varias ideas de lo que pretende generar en la Perla del Fonse. Proyectos que van desde la creación, desde el cortometraje, desde el videoclip, desde la fotografía, desde el teatro, que son como las áreas que yo manejo, y proyectos también pedagógicos. La idea es poder tener acá alguna especie de escuelas de formación en todos estos oficios artísticos y poder, desde lo que yo sé, liderar estos procesos acá en la región. Dijo que en San Gil existe mucho talento y que con estas escuelas de formación se puede perfeccionar para conseguir resultados aún más grandes de los que ya se han obtenido. Bueno, yo considero que San Gil siempre ha sido cuna de grandes artistas, desde la música tenemos varios ejemplos, desde el teatro, desde el audiovisual hay gente que trabaja muy bien, pero que a veces lo que sucede es que faltarían ciertos referentes inmediatos para que ellos puedan llevar un proceso de investigación dentro de lo que están desarrollando. Es como todo, requiere un proceso, requiere unas escalas, requiere un avance, y se ha visto el avance, tanto en el grupo de teatro que hay acá, como en las personas que trabajan en el audiovisual acá en la región, pero creo que mediante alianzas podemos convertirnos en potencia como región para estos procesos artísticos. La invitación está abierta para toda la comunidad en general que quiera ser parte de estos procesos artísticos. Están invitados todos los grupos que desarrollen arte y cultura en la región, las personas que hacen ballet, las personas que hacen danza, las personas que hacen audiovisual, fotografía, los pintores, los músicos, todo el mundo es bienvenido, y hasta los que no desarrollan este tipo de procesos porque la información esta es para compartirla. El canal Tele San Gil estará muy pendiente para informar a sus televidentes sobre el inicio de este proyecto. Los interesados pueden contactar a este artista a través del Facebook con el nombre de John Camacho Medina.